Hola que tal amigos, un saludo, nosotros somos el grupo Sol Chontález. Uno de los músicos más populares en nuestro estado es conocido por el nombre de Chicoche. Tenía una filosofía muy grande, el señor nos explicó que la culpa tiene las tacas y el sapo sale y se desarra. Así que vamos con algo de maestro Chicoche, espero que sea más grande, eh. ¡Aquí va a estar con el maestro Chicoche! ¡Aquí va a estar con el maestro Chicoche! ¡Aquí va a estar con el maestro Chicoche! ¡No bendy! ¡No bendy! ¡No bendy! ¡No bendy! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.